Saludos cordiales para todos los compañeros del sector agropecuario. Aquí nos encontramos el día de hoy con el equipo triunfador. Sí, así es, para todo lo que tiene que ver con cultivos en general y también para el cuidado de todo lo que es el sector ganadero. Llámese ganado, porcino, caballar, caprino, ovejuno, vacuno, en fin, y también para todos los compañeros que están justamente en lo que es granjas avícolas. Y se preguntarán por qué. Pues bien, comenzando con el aceite ozonizado, usted tiene control completo de toda clase de plagas, hongos, insectos de cuerpo blando, lo que tiene que ver con fumagina. Y a nivel de lo que es cultivos, pues elimina a raya lo que tiene que ver con gusano cogollero, gusano barrenador, lo que tiene que ver también con la enrolladora, irelia, la mosca de la fruta, lo que tiene que ver también. Lamentablemente, muchas veces el ganado termina con un deterioro en su salud terrible justamente por las moscas. Pues bien, con el aceite ozonizado, usted logra hacer control completo de toda clase de plagas. A eso se le suma, para tener también cultivos de mayor éxito, junto con la acción de aquí, del aceite ozonizado, tenemos el diamante blanco, que son diatomeas, que le sirven para lo que es crecimiento y desarrollo, fortificación. Y también tenemos acá el diamante negro, que es para floración y fruto, y para estimular, así es, estimular la floración, logrando así, en su conjunto, tener usted asegurado entre un 2 y un 3% más de floración, frutificación y lo que tiene que ver aquí justamente con el banano, con todo lo que es musáceas, usted tiene asegurado racimos de banano de hasta 2 semanas, racimos de lo que corresponde al verde dominico también, hasta 10, 11 manos, y lo que es barra ganeta artón, racimos de hasta 60 unidades, y con un peso total de 80 libras, en el caso del racimo de barra ganeta artón. Para el arroz, usted tiene la ganancia totalmente asegurada, porque no le quedan granos vanos, no hay peligro de granos que estén quemados, porque se los han chupado los insectos, en fin, usted aquí tiene totalmente asegurado el retorno de su inversión, y una ganancia que no es menor al 30%, y agárrese, después de los 3 meses de estar usando este conjunto allí, en cada una de sus plantaciones, usted logra tener una ganancia aproximadamente entre el 30 y el 40%. Así es, queridos amigos, también es importante la calidad del agua, y lo que tiene que ver con las buenas prácticas de agricultura, eso también es necesario recordarlo y tomarlo en consideración. El resto, pues, aquí está, diamante blanco, el aceite azonizado, diamante negro, y el bioestimulante, que también es un auxiliar, que nos ayuda mucho dentro de todo lo que es la actividad agrícola y pecuaria. Y como resultado final, después de tener ganado bien alimentado y de excelente calidad, después de tener gramíneas, frutas, hortalizas de excelente calidad, libre de residuos químicos, nuestra salud se ve también implícita, también comenzamos a mejorar nuestra salud. Excelente día, queridos amigos, puede usted hacer sus pedidos al 0984909664, con todo gusto le estaremos atendiendo su pedido, y también cualquier inquietud que usted tenga. Excelente día, estamos terminando con mucha alegría el mes de julio, y viene agosto con mayor cantidad de alegrías y ganancias. ¡Gracias!